Un buen bienvenido. Gracias. Hola. Les doy la bienvenida en nombre de Senada. Les agradezco mucho que hayan venido a conocerlos. Este edificio tan hermoso, tan antiguo, es un edificio patrimonial. Los presento. Los Carlos Montes. Además, conozco el bosque. Ustedes son todos de bosque, ¿no? Sí. 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 Aquí se decidieron muchas leyes. ¿Sabes qué son las leyes también? Sí. ¿En qué lugar el presidente Allende murió? Murió en la moneda. ¿En qué lugar? En lo que ahora se llama el Salón Blanco. ¿En qué lugar? En lo que ahora se llama el Salón Blanco. El Salón Blanco. Representando al pueblo. Y por eso era el compañero de Senado Reyes. El presidente del Senado Carlos Montes. Y a ustedes, niños, porque representan el futuro del país. El Salón Blanco.